Música 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 Yo voy como Fusilero, no? Si, todos los reclutas es fusilero Ojo, Electro Si necesitan que alguien descargue Si, tranquilo Tranquilo No Vale Me confirman el estado de Eresk Aquí estoy Se reconectando Vení rapido Te copiaron Si señores, atentos Vamos a hacer un traps a bordo también Nos ven el objetivo en el mapa marcado en FALAR Acá líder sable 1 de WSML, consulta a los demás líderes si se va a hacer una foto grupal ahora No se va a tomar foto por el horario, tenemos que apurar Bien, vale, entonces pregúntale a Jade si ya está listo para que abordemos Si más esperamos agarguen en el helicóptero Ok, eso es un valle, yo pensaba movilizarnos por ahí, por ese valle, hasta las primeras Estuvimos en la mente, no huéguas Las primeras piedras, ok Vale, vale, entonces echaremos Hasta las piedras y de ahí hacer el ataque Adelante Estamos a 600 o 700 metros de objetivo, estamos muy cerca de nuestro objetivo Ok, de hecho yo creo que van a tener visual directo a FALAR desde que desembarquemos Permiso Estamos a la espera del embarque al norcoeste de la costa Este, Seyen manda a decir que lo esperemos por favor Te lo esperemos bien, excelente Ok, ya llega Cualquier cosa Mira 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 Seguimos Muertos Dos minutos Vale, hagamos el tiempo muerto Cuidado Señores, reviren todo, que no falte nada, equipo, granadas de humo, aprovechen porque allá no hay vuelta atrás y no quiero errores Unidades a la dos Y seguimos Por favor V1 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 Traigo en cambio, suban, suban, suban Ok, informo tiempo arriba Se ha enterado Valkyrie 1, confirme Aquí Valkyrie 1, confirmo 100% operativo, listo para despegue, corto Se ha enterado La guardia es un minuto USM de ADES, informo tiempo arriba Toda la opinión de luz verde Luz verde señores, ADES listo, luz verde Y si, P4 es excreción P4 en caso de que supongamos un percance y es nuestro punto de extracción Se encuentra hacia el este, en medio entre el land zone y USML Aquí ADES, para Valkyrie 1 y 2, hasta el momento Repite el punto, disculpa Se ha enterado, no son de aterrizaje, no autorizado Sable 1, media punta Ok, pero repite el punto de retirada que me informaste P4, viajamos, desmarcamos en combate, intento, se siguen sin fuego Copy Perimetro Perimetro señores, perimetro Abajo, perimetro Dejen espacio para manobrar a Hades Hades perdido los motores P4 Enterado señores, revisan al piloto P4 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 Atentos, tenemos fuego por el oeste, listo que el busquen Kizzy, Eric, por favor Ustedes tienen mira de por 4, apóyenme ahí Dale Manden al médico de Sable 2 a buscar al piloto Sable 2 Kizzy, cuando puedas informa eso al grupo global P4 Tenemos tiradores enemigos de visión sobre este P4 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 P5 P5 P4 P5 P55 Music P4 El mando de Sabledo Aníbal Vamos a ver si vamos a tus seis, te vamos a tomar liderazgo en la formación o que vamos a hacer aquí Sable 1 va por delante, Sable 1 conmigo por el norte, vamos, vamos, vamos Sable 1 conmigo por el norte, Sable 1 conmigo por el norte Formación Column, la recarga, vamos Recargando Seguen, me den el porte del médico Voy adelante o no, piso Oh dios mio, un desastre Eso estuvo mal Contacto, contacto Ruptura, ruptura Informa que se lo vienes atrás Mierda, mierda Holy shit man Tenemos un caído, tenemos un caído, médico atento Sable 1 reporte Posiciones defensivas las piedras, posiciones defensivas las piedras, vamos Todos, Sable 1, Sable 2, pedímetro aquí en la piedra grande Sí Estamos conmigo Aníbal, tenemos que proseguir el avance, eh Informando sobre el impacto del vehículo Encerrado Necesito que, por lo menos, el equipo tenga la visual del equipo Sable 2 Atentos Atentos, avanzamos con mi binomio, unos 20 metros, dirección 300 Salud, aquí Sable 2, estamos a 200 metros de la superficie Enterado Ok, aquí sí, hay que apoyarnos un poco más cerca, estamos muy retirados, vamos a avanzar Aníbal, confirme, último 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 Avanzado Copiado, tengo a un binomio ya establecido en una de las estructuras Y el segundo ya está llegando en los próximos segundos Ok, Sable 2, atentos, hay mucha actividad civil abajo, necesito que tengan cuidado con suicidas Atentos, eh Civil, posiblemente suicida, corriendo a sus 6 Vamos, Ando Posición Ok, binomio 2, avanzando Sable 1, aquí 2, tenemos disparo a complejo hasta el norte, en nuestra posición, arma ligera, aparentemente en materia dentro del complejo Entendido Ok, Sable 2, 1, informo, necesitamos ubicarnos hacia más cobertura hacia el norte, estamos muy descubiertos, estamos dejando demasiado descubierto al norte Seguen, seguen, informa Aún bajo fuego, estamos tratando de ubicar al T-D Alcón, micrófono 2 Biomio, en posición, puede avanzar Sin amor, no tenemos visual del tirador hasta el momento Informo, no tenemos visual del tirador hasta el momento Ok, informo, aquí sí estamos cubriendo el norte, eh Ah, uno, aquí sable dos, tenemos una gran cantidad de IEDES en este poblado. Enterados señores, avancen con extrema precaución. Si ven civiles sospechosos, arréstenlos, si no es posible, definitivamente mejor mátenlos. Primero revísenlos antes de desligitarlos. Ok. Hades me informa que no fue abatido, sino que se dirigió en helicóptero hacia base. Enterados señores, tenemos humo verde hacia la cede de su formación. Corrigo hacia el sur, sube el camino, tenemos humo verde. Afirmo. Sable uno, necesito que me informe si mantenemos posición a la espera o somos accidentes complejos. A la espera, manténganse ahí, necesito saber quién es el grupo de atrás de nosotros. Se trata de front, se trata de front. Enterado. Ok, sable dos, puede seguir avanzando, por favor, con precaución, están en menos de un campo minado. Si necesitan apoyo de ingenieros, les puedo mandar a electro. Muy bien, confirmame, nosotros nos vamos a mover hacia el sur, ¿verdad? Negativo, hay que revisar FALAR, casa por casa, tenemos que asegurar FALAR, es nuestra misión. Ah, good copy, good copy. Nos dirigimos hacia la orilla de la carretera y comenzar a limpiar la parte oeste. Tenemos disparo ligero. Bien, comparte. Atentos, señores, tenemos un hostil en el camino carretera FAL, oeste, correjo, este, hostil por ahí desprevenido. Va rumbo hacia ustedes, por el camino. Bueno, atentos, en rumbo suroeste tenemos al equipo FRAP, cuidado con el fuego, le vamos a ver desde ellos. Electro. Dime, dime. ¿Dónde estás? A tu izquierda, 50 metros hacia, un poco más abajo. Ah, estás usando binoculares. Si, acabo de ver un elemento corriendo por allí y creo que era enemigo. Son FRAP, son FRAP. Hace todas las comunicaciones por radio, ya lo dije un par de veces. No, no, yo vi a FRAC, este no era FRAC, yo tengo ubicado a FRAC. Ok, señores, acá vamos a matar unos tinos, si fue el que vieron. Ojo con el fuego, Electro. Afirmativo, afirmativo, era él. Electro, más de, más de, Electro, más de, más de, Electro, más de punta. Hacia Echo 6. Está Echo 6, Echo 7 o Vial. Ok, aquí, Sable 2, Sable 1 avanza hacia el poblado Echo 6. Ojo con los tachos de basura, Electro. Y bolsas, y piedras, todo. Grama. Grama, es, este, Electro, por donde pase Electro, el segundo, tercero y cuarto, todos como culebrita. Señores, si llegan a finalizar sus puntos, por favor, entrenen con los nuestros. A partir del noreste, Echo 1 y Echo 2, así seguramente. Tenemos una idea a la derecha, a 15 metros, pila. Vamos por aquí. ¿Firmas? Sí, sí, ese sí es afirmativo. En medio de la carretera. Al norte, al norte. Al final de la calle, creo. No se desesperen, no se desesperen. Avance seguro, fíjese donde piso. Tableto, se informe. Todo va, control, tenemos un subentador. De lado de Romeo 3, Romeo 3. Electro, Electro, Electro. Dime, dime. Ten en cuenta que estos puntos son Romeo 1 y a nosotros nos toca Echo. Vamos hacia Echo 6, ¿no? Sí, Echo 6. Lo que pasa es que me desvíe por los IED. Sí, 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 no hay problema. Espero que tengas en cuenta. Sí. Ah, salió. Tenemos cuatro insurgentes abortivos en nuestra área hasta el momento. Al reporte situación, cambio. Más que todo, me preocupa que vaya a haber un IED al cruzar, ¿entiendes? Entonces, no lo veo y cuando le pase cerca, vuela. Está bien, Electro. Te digo, prefiero tu exageración. Esta exageración que tengas muerto. Sepárense, está muy pegado. Sepárense de mí un poco más. Afirmativo, 3, 4, 5 despejado. Nos quedaría Echo 2 y Echo 1. Echo 8. Echo 8, limpio. Entendado. Vamos a dirigirnos directo a Echo 2 y Echo 1 para finalizar. Copiado, a punto de regrupación Echo 8, ¿te parece? ¿Otra? Franco, repéguense, repéguense, repéguense. Respida. No sé, marico, escuché una, como una... Creo que Electro no ha escuchado la radio. Una música de Allah. No, Electro no va. Sí, sí, es una radio que está dentro de los complejos. Hace que nos medemos todos. Ok, señores. Ok, sable 1, sable 2. Hay que coordinar la extracción y proceder al apoyo de Perú Sabat. Está limpia la casa. Necesito que todos se reagrupen en E3. Repito, Echo 3. Atento, creo que es dirección norte, 500 metros. A la norte, a la norte. Listo. Informen si es en la montaña o donde. Voy con la oncha. Aquí. Dale, Electro. Aníbal, Aníbal, ¿dónde querés reagruparse? Donde hizo que todos eran en E3, todos en E3. Nadie se pierda. No se mueva de E3. Dirigiendome. En posición. Repito, último. Se confirma, antito no hay contactos. Negativo, no tenemos visor de contactos. Dos, dos, reporte. Uno, uno bien. Tres de sur. Tengo a dos aparentemente desmayados sobre un techo. Voy por él. Aníbal, esperando órdenas. Mira, hay unos disparos del sur y también del norte. Necesito a alguien aquí. Ok. Contigo. Cúbreme para acá, Aníbal. Para acá atrás. Atomos abajo. Ven, ya tomo. Aquí, mira. Desde arriba de la montaña, dirección. A izquierda. Tenemos un equipo de fuego. Un equipo de fuego. El sur, el sur, el sur. En esta posición, 500 metros en la cima de la montaña. Cobertura primero, señores. Tengan cobertura. Sobre la montaña este, todo el mundo entre las casas Jack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!